Hola a todos, hoy día es día 73 de la cuarentena Mi nombre es Marco Loregui Mola, muchísimas gracias por estar aquí No olviden darle like, suscribirse y compartir este video si es que les gusta Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy Rompimos récord, rompimos récord, otro día más rompiendo récord En todo, en donde quieras verlo, lamentablemente los números suben y suben y suben y suben Y me acuerdo ahí un 26 de abril que el presidente nos dijo ya llegamos al pico, ¿no? Semanas, esos días eran los que ya estamos en meseta y acá viene el descenso, ¿no? El descenso Vamos a ver dónde está el descenso Total de pruebas hoy 29.557, buena cantidad de pruebas 35.000 por encima del promedio de la semana pasada 3.603 moleculares también por encima del promedio de la semana pasada Qué bueno, qué bueno que estén haciendo pruebas un montón Ahora los registros 6.154 rompimos, o sea Ponga lo que ponga en mis cuadros Igual voy a tener que agarrar mi banquito y hacer... No entiendo, todo se complica, todo es difícil Veintiún por ciento, ¿no? Veintiún por ciento A ver, en teoría va a ser un descenso Lento, prolongado, nos dicen, pero descenso, ¿no? Yo hago una muestra y debería encontrar menos Infectado por cada muestra ¿No? Bueno, no se da No se da A una muestra grande Igual los resultados son más grandes que el promedio Entonces, para los que recién se enganchan Esta es la cantidad de nuevos infectados Y este es el promedio Este número entre este Cuánto esos nuevos infectados representan sobre las pruebas Y el promedio del 16% lo venimos sacando desde marzo Entonces tú te das cuenta que sí, han salido más ¿No? Con las pruebas que lo que normalmente debía salir En el acumulado, miren, cinco por ciento Vamos a ayer, hoy El día lunes tuvimos tres A ver, semana ocho, tres mil Semana nueve, tres mil Semana diez, tres mil Semana once, cinco mil ¿Dónde está esa descenso? Hablo bolesto porque yo también soy un ciudadano Y tengo derechos y tengo derecho a decirlo Y no entiendo cómo nos pueden decir que estamos para abajo Cuando tres, 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 cinco O sea, miren El crecimiento O sea, de acá a acá estábamos en 11% De acá a acá hemos crecido 34% O sea, 33 es un tercio ¿No? 34, más de la tercera parte en cantidad Si le sacamos la tercera parte a esto Y si lo sumamos a esto, nos da esto La tercera parte se la sumé a la siguiente semana ¿Qué pasa si la siguiente semana también es el mismo plano? Todo es impredecible Queremos 3% de crecimiento La semana pasada Seguimos en 4 Y 4 es milagro Vamos 3, 5, 5 ¿No? 3 lunes, 5 martes, 5 miércoles Si la proyección Vamos, minuto de terror Si estamos en 3% El 3 ha continuado Continuado De crecimiento Llegaríamos Con 370 mil infectados Al 30 de junio Díganme voz alta ese número 370 mil Con 4% de crecimiento ¿Saben cuántos infectados tendríamos al 30 de junio? Medio millón Medio millón Medio millón de infectados Este número acá 59 ya subió 3 puntos Ya no estamos acercando a la media Para los que recién se enganchan Esta cantidad de activos Sacamos este porcentaje Versus el total que nos ha dado el estado De 135 mil 905 Perdón, yo no tengo espacio en la pizarra Porque está apuntando por abajo 59% Entonces 79 mil 541 Representa el 59% Y este promedio Viene de marzo 63 Estamos por debajo del promedio Positivo Bueno Pero empezamos a acercarnos De nuevo De nuevo Y ojo Ha subido 3 puntos en un día Para que se den cuenta La cantidad de activos nuevos Que están entrando 5 mil el día de ayer 6 mil el día Total de alta 56 159 Esto se ha quedado igual Entonces la gente que sale O de sus casas O del hospital De alta En buena hora Hospitalizado tenemos 8 mil 267 Ha crecido tanto el nivel de activos Que esto ha bajado Antes era 12% Ahora es 10% Total de uso 926 sobre 1053 Estamos en proporción De 9 a 10 El versus ha mejorado Ya está en amarillo Por lo menos naranja ¿No? Superamos a la semana 9 El día de hoy También ha salido buena cantidad De altas Gracias a Dios Esta parte de acá Que fastidia tanto Hemos tenido que corregir La tuvimos un error El día de ayer Porque no El min se había corregido En días anteriores Ya hicimos la corrección Crecimiento de acá a acá 12% Crecimiento de acá a acá 32% 32% O sea De nuevo Un tercio Crecemos de tercio en tercio De semana a semana Ojalá que se corrija Esta semana Está terrible Está realmente Complicadísimo Rompimos récord Miren ese cuadro Y esto de acá Vamos a dejarlo Esta semana Pero tengamos fe Tengamos fe Pero entiendan una cosa Matemáticamente De las curvas Más comunes Hay La recta ¿No? Esta que ven acá Que va en descenso Por decirlo de una forma Y la otra que va en ascenso Por decirlo de otra forma Queremos esta Si ustedes ven un video Que estamos cambiando A la otra Sería realmente preocupante Significaría que estamos En claro crecimiento Nos vemos el día de mañana Recemos mucho Abracemos a nuestra familia Estaremos acá siempre Reportando Cómo vamos Pero tenemos Que darnos cuenta Que la situación Está Re contra Difícil Nos vemos el día de mañana Muchísimas gracias Música 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 Música